Cuando todos tus miedos intenten consumirte, cuando todo parezca perdido, y piensas que el mar de problemas que tienes frente a ti no se va a abrir, recuerda que estoy contigo y yo te cuido, no vas a fracasar, no te vas a hundir. Cuando el desánimo golpea tu puerta, tratando de detenerte, cuando tu cuerpo está cansado y ya no sabes qué camino tomar, recuerda, yo estoy a tu lado y quiero protegerte, te abriré las puertas y quitaré los obstáculos para que puedas triunfar. Cuando el dolor está presente y las lágrimas se convierten en tu oración, recuerda que estoy junto a ti, cegando cada lágrima y transformándola en una nueva bendición. Nadie conoce tu corazón mejor que yo. Conozco tus deseos, tus sueños y tus intenciones. Yo veo lo que nadie más puede ver en ti. La gente mira tu apariencia, posición social, o tus limitaciones. Yo miro tu corazón. Cuanto más confíes en mí y más te comprometas con mi propósito y mi plan, más sabiduría y fortaleza tendrás. Eres mi hijo y me tienes sorprendido. Eres idéntico a mí, persistente, emprendedor, sabio y valiente. No hay nada ni nadie que te pueda detener cuando te has propuesto lograr algo. Sí, es una gran verdad. Eres mi hijo. Nunca lo debes de dudar. Pero no te olvides que también eres humano. Trabajas mucho. Luchas demasiado con tus propias fuerzas. Te cansas y te frustras. Para esos momentos de duda y desesperación, me tienes a mí. Quiero guiarte para que vayas por el camino correcto. No quiero que en cosas vanas pierdas el tiempo. No quiero que te frustres y te desanimes al primer obstáculo que encuentres. Vas a lograr las cosas buenas que te has propuesto en tu corazón. Si me das la oportunidad de ayudarte y subirte a un nivel mejor. Soy el único capaz de transformar lo imposible en grandes milagros. Todo lo que necesitas saber es que te cuido todos los días y que todo lo que me pidas en tus oraciones te lo traeré en forma de bendiciones. Quiero que tú y yo seamos amigos. Quiero que seamos compañeros del camino. Que trabajemos en equipo. Tu trabajo es creer y confiar. El mío es responder y bendecir. Proteger y cuidar. Fortalecer y salvar. Sabes que te amo y nunca te abandonaré. Amén.